Karen Estefanía Arceo Gallegos es la representante de la belleza colimense para el evento nacional de Nuestra Belleza México 2013. Este 13 de julio ante la mirada de cientos de espectadores fue coronada como Nuestra Belleza Colima 2013 y aseguró que no solo va por el título nacional, sino que espera llegar a ser Miss Universo. Estoy muy contenta, muy orgullosa de poder llevar a Colima muy en alto a nivel nacional. Quiero que confíen en mí, como yo lo estoy haciendo, que me apoyen. Primero vamos por el nacional a poner, a representar a Colima como se debe, que ya hace falta que sea visto y después lo que sigue. Karen es originaria de Colima, tiene 22 años y estudia la carrera de negocios internacionales en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima y fue designada por el Comité Nacional como Nuestra Belleza Colima de entre nueve aspirantes al título. Con imágenes de Noé Máximo, Janet Delgado, AF Medios.